Vamos a ponernos a pelear un ratito Muchas gracias a todos ustedes Y báilame Y es el lindo de mi gente de Body Room Vamos a escuchar Es el lindo de mi gente de Body Room Yo creo que es tiempo que te vayas a tu tierra No digas que otro amor allá te está esperando Yo creo que es tiempo que regreses y ya con ella Y que conmigo no la sigas engañando Yo creo que es tiempo que te vayas a tus maletas Y de esta casa y de este amor vete a olvidarte Son unas cosas no te caben, ay las dejas No te preocupes yo con chupo a otras manos Así no sabes que estarán todos un gran valor Y no me llames ni me escribas, no hace falta Ay, esa que tú te vas a dar el amor Con lo que yo conté, tú me mirarás a ti A ver, a ver Contanos, contanos tú chicas Te vas porque yo quiero que te vayas Con gusto A la hora que yo quiero que te vayas a ti Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras a no, yo soy tu dueño Yo quiero que me vayas por el mundo Yo quiero que conozcas otros viejos Yo quiero que te quedes en otros labios Para que te compares hoy como siempre Lo dice, si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media cuenta, y me iré con el sol cuando quiera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Crevas que no había de hallar, amor como el que perdí. A ver, tóquica. Ganar peluños de ayer, que ni me acuerdo. Ni yo menos, chiquitito. Una azota y un caballo, burro y dulce, que llevan de mi amor. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Si van a morir, no hay. Amigos les contaré, porque si no van a morir. Si me quieren, me sé qué. Si me olvidas, se lo voy a dar. Solo un orgullo tengo, y a la niña me espera no dar. ¡Ay, me voy a dar la cantra que yo me la vuelvo a levantar! Yo creí que era sincero, yo te digo mi cariño y resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo, tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Como dice, este orgullo que tengo no lo ha sabido, en el suelo tirado como una basura, yo me grito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor que el himno de burlos. Yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentirás de ese mal que me has hecho. No me arrepiento. ¿Sabes qué? Que no descansarías para verte mis pies y eso la lo voy hecho. No me amenazas, no me amenazas. Si estás decidido a buscar otra vida, puedes agarrar a tu rumbo y metes. Pero no me amenazas, no me amenazas. Y estas grandes hijos, que a ti me da vida, ya sabes lo que haces. ¿Por qué? Porque sabes que te vas, que te vas, que te vas, y 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 no te acción. Y estás esperando tu amor, y te vas, 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 y no te acción. Y estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor. ¿Por qué vas a seguir esperando? Oh, esperando, oh, esperando, oh, esperando a tu primo. No te vuelvas a cruzar por mi camino. Pues pásale. Lástima de verte. Suplicándome que hoy venga contigo, que sí mismo, que mi vergüenza tienes. No te eres. Yo que tú, ni siquiera te miro, y no tenemos que herirte que regreses. No te vuelvas a decir, que tú me quieres, mediosa, siempre, y que es mi que siempre. Que me cuentas a mí, que es tu historia, si me buscas es porque te conviene. Que lo que tengas, no sé, ya me voy a, la mente, que ya no quiero verte. No te vuelvas a decir, no sé, ya me voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, yo te juro que te tengo que olvidar, ¿cómo dice? Que lo voy a olvidar, aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, que lo voy a olvidar, yo te juro que te tengo que olvidar. Somos un poco tantos hijos, perdóname, perdóname. Perdóname. Mil, derrida, Val. Querido, si es que te he mandado perdón, cariño, ángel abogado, dame tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que es todo lo que desea, que es todo lo que desea, vivo de corazón.